Capítulo 10. Sirius y Harry estaban sentados cómodamente en la sala de estar. Acababan de terminar otra lección y Sirius pensó que sería hora de un descanso. Sirius, comenzó Harry. Sí, Harry, ¿no crees que deberíamos empezar a animar la casa de alguna manera? Quiero decir, me dijiste que siempre odiaste ese lugar oscuro y lúgubre de tu infancia. ¿Por qué no empezamos a renovarlo para que nos guste más? ¿Podríamos acondicionar una habitación para todos los retratos antiguos de tu familia para que puedan hablar todo lo que quieran entre ellos? Pero no nos molestes todo el tiempo. Es un poco espeluznante como me observan a veces, sugirió Harry. Es una buena idea. Sí, me encanta. Y sé exactamente cuál es la habitación donde podemos poner todos los retratos. Mi padre amplió la habitación antes de morir. Nunca supe para qué quería la habitación, pero ahora podemos usarla como sugeriste. Guardaremos allí todas las cosas que no queremos en nuestra casa y sólo conservaremos las que nos gusten, dijo Sirius sonriendo. ¿Qué esperamos? Empecemos, dijo Harry con entusiasmo. Sirius se rió entre dientes. Se levantó de su sillón y condujo a Harry hacia el lugar donde pronto se guardarían los recuerdos de su familia. Harry asintió mirando la habitación. Incluso podría gustarles estar aquí, si el aspecto de la casa es una indicación, comentó. Sirius resopló. Harry tenía razón. La habitación estaba oscura y decorada con los colores de Slytherin. Se pusieron manos a la obra directamente. Sirius le dijo a Creature que clasificara todos los objetos que la familia Black había reunido a lo largo de los siglos por tipos para poder revisarlos y decidir qué partes de la historia de su familia se llevaría consigo a su nueva vida y cuáles pondría en la parte anticuada de la gran sala. Creature tenía reparos en mover las cosas de la casa, pero como le dijo Sirius, no se estaba deshaciendo de las reliquias de los Black, solo las estaba reorganizando, las estaba ayudando. Sirius le agradeció permitiéndole elegir dos objetos de todas las cosas que había ordenado para quedárselos. Creature se sintió abrumado por la generosidad de su maestro y se puso a trabajar con más entusiasmo. Harry iba moviendo un retrato tras otro por la habitación, colocando los retratos en el suelo para esperar a que estuvieran todos en un mismo lugar antes de ponerlos en las paredes. Las personas de los cuadros protestaban, pero ellos no les hacían caso. Ahora era su casa y la decorarían a su manera. Sirius no pudo quitar el retrato de su madre del vestíbulo. Harry se dio cuenta por sus gritos que estaba indignada por su comportamiento. Luego se hizo el silencio. Harry sintió curiosidad por lo que Sirius había hecho para silenciarla y fue al vestíbulo. Todavía podía ver a la señora Black gritando, pero no oía ningún sonido. Encantamiento silenciador, explicó Sirius sonriendo. Harry le devolvió la sonrisa. Esto era gracioso. ¿Encontraste alguna posibilidad de quitar el retrato, Sirius? Preguntó Harry. No, parece que puso un hechizo adhesivo permanente en la parte posterior de su retrato, solo para fastidiarme, se quejó Sirius. Ectómetros, ¿serviría de algo hacer un hueco en la pared debajo del retrato? Si el hechizo lo pega a la pared, no serviría de nada que atacáramos la pared directamente, sugirió Harry. Sirius se quedó estupefacto. Eso fue simple y brillante. Le revolvió el cabello a Harry con cariño. Gran idea. Harry, da jamás pensar que hechizo sería mejor y luego empezaré. Ella se calmará cuando esté con los otros miembros de la familia que ya no están a la moda. Harry disfrutó de su tiempo con Sirius. Trabajaron duro para convertir Grimmauld Place en el hogar que querían que fuera, pero fue muy divertido. Sirius bromeaba con él, le contaba historias de sus padres y sus días de merodeadores y le enseñaba nuevos hechizos mientras trabajaba en la casa. Creature se aseguró de que siempre tuvieran suficiente para beber y pequeños bocadillos. Harry estaba más feliz que nunca en su vida y quería seguir así. Sin duda extrañaba a sus amigos, pero había escrito cartas preguntándoles si querían reunirse con él en el 29 cuando iría al callejón Diagon a buscar sus útiles escolares. Había recibido una carta acalorada de Gemayeni que lo reprendía por desaparecer como lo hizo. Estaba muy contento de que ella aún no supiera cómo escribir un aullido, pero le aseguró que podía entender su deseo de dejar a sus horribles parientes. Deseaba que le hubiera dicho a una persona con autoridad a donde iba para garantizar su seguridad. Era algo típico de Gemayeni, pero ella no conocía todos los hechos. Recordó lo que le costó convencerla de que Snap no era incuestionable en su primer año en la escuela. Ron sólo dijo que estaba contento de que Harry estuviera bien. Quería saber cómo se las arregló para escapar de todos los vigías del ministerio. También le dijo que le gustaría reunirse con él en el callejón Diagon, ya que también tuvo que ir allí para conseguir algunas medicinas para Scabes. No se encontraba muy bien desde su regreso de Egipto. Harry frunció el ceño al pensar en la rata. Él era la razón por la que no tenía padres. Se aseguraría de que el bastardo pagara por sus pecados. Se estaba preparando para llevar el nuevo traslador a Gringotts. Sirius quería que se reuniera con Snowcat nuevamente para repasar sus inversiones. También era parte del entrenamiento de sangre pura de Harry. Harry pensó que era prudente poder administrar sus propias finanzas, ya que había muchas cosas en las que podía influir con la cantidad de riqueza que había heredado. Había meditado sobre las cosas que Sirius le había dicho sobre el poder que tenían las familias de sangre pura. La meditación era otra cosa que Sirius le había sugerido que practicara, ya que ayudaba a ordenar sus pensamientos. También era parte del aprendizaje de la oclumancia que Sirius insistió en que aprendiera. Harry tuvo que estar de acuerdo. No quería que nadie pudiera invadir su mente, y menos a un Dumbledore o Snap. Harry era cauteloso con la cantidad de poder que algún día tendría. No quería convertirse en otro Dumbledore, que usaba su poder para manipular a otros para sus propios fines. Solo pensarlo era repugnante. Pero tenía el problema, tendría este poder y tenía que usarlo. Había hablado con Sirius sobre este problema y le había dicho algo muy importante. La magia o el poder no tenían ningún aspecto de luz y oscuridad en sí mismos. La intención detrás de ellos era lo que los convertía en magia de luz u oscuridad. La mayoría de la gente creía que la magia de sangre eran artes oscuras, pero una forma muy poderosa de magia de sangre de su madre había salvado la vida de Harry. Un simple Wingardium Leviosa podía hacer volar objetos y se consideraba magia de luz. Pero si se usaba de cierta manera, podía matar a alguien con él. ¿No conocía Harry el poder de ese hechizo específico? La magia se basaba en la intención y el mundo no solo era blanco y negro, sino que tenía partes grises. Partes que les permitían hacer lo que fuera necesario sin ser castigados. Pero si ciertas personas se enteraban, serían miradas con sospecha. Otra cosa en la que Harry había estado pensando era en una película mag el que el y series habían visto una noche en un cine a 20 minutos de Greenwald Place. Era uno de los momentos familiares que habían tenido los dos. Habían visto Spider-Man y el consejo que Ben Parker le había dado a Peter resonaba en los oídos de Harry. De un gran poder viene una gran responsabilidad. Harry pensó que nunca se habían dicho palabras más ciertas. Sirius se paró a su lado y contó hacia atrás para la activación del traslador. Harry sintió el tirón, ahora más familiar, y fueron llevados a Gringotts. Su aterrizaje había mejorado desde la última vez. Pronto se encontraron en la oficina de Snowcat. Es un placer volver a verte, Harry, Sirius. Espero que tu recuperación de los rituales haya sido sin complicaciones, Harry. Sí, gracias por tu preocupación, Snowcat. Estoy muy agradecido por toda la ayuda que me han brindado los Gavlins. Me siento mejor que nunca antes en mi vida. Es como respirar aire fresco después de haber estado confinado en una habitación cerrada durante años. Es bueno saber que tuvimos éxito. Bueno, pasemos al motivo por el que estás aquí hoy. He preparado uno de nuestros cristales de glamour más fuertes para ti, Sirius. Ni siquiera el Aster Moody podrá identificarte con su ojo mágico. Sólo la magia de los duendes puede penetrarlo. Bueno, y los elfos domésticos pueden ver a través de él, si están vinculados a ti. Es parte del encantamiento entre el maestro y el elfo doméstico, explicó Snowcat. Sirius asintió. Gracias, Snowcat. Esto me ayudará a permanecer oculto a plena vista y podré ayudar a Harry más abiertamente. ¿Qué nombre sugieres que debería usar? Preguntó Sirius tomando el cristal. Tendría que ser algún nombre o título que fuera verdadero. No serviría si alguien pudiera acusarte de mentir. Afortunadamente, tengo una solución fácil para esto. Si hicieras la prueba de herencia, podríamos ver si tienes otros señoríos además del Black y podrías usar uno de ellos, respondió Snowcat sonriendo con picardía. Sé por qué me gustan tanto los duendes, son simplemente unos bastardos astutos e inteligentes con un buen sentido del humor, dijo Sirius sonriéndole a Snowcat. Si hablara así con otros goblins, probablemente se irritarían, pero su relación con Snowcat se remontaba a años atrás y habían desarrollado un entendimiento mutuo. Había tres componentes principales para conseguir que los goblins te ayudaran respetarlos, no dar nada por sentado y obtener beneficios. Sirius combinaba estos aspectos a la perfección. Era el jefe de una de las familias más ricas de Gran Bretaña, siempre había tratado a los goblins con respeto y su mente era tan astuta y tendía a mirar las cosas desde un ángulo extraño que podía seguirle el ritmo a Snowcat. Sirius tomó la daga para cortarse la mano, dejó caer siete gotas de su sangre en la poción y esperó a que aparecieran los resultados en el pergamino. Se sorprendió bastante cuando encontró un nuevo señorío y dos nuevas bóvedas en el pergamino. Caray, ¿cómo conseguí eso? Preguntó Sirius sorprendido. Prueba de herencia de Sirius Orion Black Señoríos Heredados Diagonal Títulos Noble y Antiquísima Casa de los Negros Casa Noble y Más Antigua de Rivemer Conde de Jarjais Bóvedas Familiares Heredadas Familia Negra Familia Rivemer Familia de Jarjais, Francia, Familia Charpete, Francia, Familia Tomston Familia Wellington, Propiedad del Banco Binnings Bancusa, Bueno, parece que tenía familiares fuera de Gran Bretaña que estaban en altos cargos, dijo Sirius. Podría decirse que sí, los de Jarjais eran unos de los nobles más queridos de Francia, incluso durante la Revolución Maguel francesa. Siempre se mantuvieron firmes en sus creencias. Eran los servidores más confiables de los reyes franceses, al ser una familia militar, pero también tenían fuertes lazos con la gente común. Escuchaban sus problemas y se esforzaban por ayudarlos y protegerlos. Vivían de la manera en que se fundaron originalmente las antiguas casas nobles. Un gran sentido del honor los hizo extremadamente populares, y eran buenos escondiéndose al aire libre. La iglesia nunca pensó siquiera en acusarlos de brujería, explicó Snowcack, ya veo, y lo mejor es que nadie sabe que estoy emparentado con ellos. Es un nuevo señorío. Esto es lo que puedo usar para construir una buena reputación. Haré mis negocios bajo el título de conde de Jarjais y nadie, excepto los Gavlins, se enterará. Podemos inventar una historia sobre cómo encontré a Harry dejando a sus parientes y, por supuesto, al reconocerlo, me ofrecía ayudarlo con sus problemas. Lo dejé quedarse en mi mansión y me contaron su verdadera historia. De esta manera puedo solicitar la tutela oficial de él. Pero aún queremos hacer la ceremonia de adopción de sangre Snowcack. Le pregunté a Harry y él también lo quiere, dijo Sirius. Sí, no quiero nada más que convertirme en el hijo de Sirius. Quiero tener una verdadera familia, confirmó rápidamente Harry. Sí, esto funcionará perfectamente. Creo que en medio año tendrás a la mayor parte de la sociedad mágica de tu lado si lo haces bien, sonrió Snowcack. Harry era el que sonreía ahora. Oh, tenemos la intención de hacer un gran espectáculo el 29. Imagínense, el pobre Harry Potter resurgiendo de su autoenfigida huida de sus horribles parientes Muggles. Con la garantía del ministro de magia en el profeta, creyendo que la comunidad mágica lo ayudará a escapar de ellos para siempre. Ofreciéndoles un heredero sangre pura perfecto, que ha sido maltratado en el pasado, se desvivirán por ayudarme. Y al hacerlo el 29, nos aseguramos de que nadie se molestará en enviarme a otro lugar, ya que Hogwarts comenzará el 1 de septiembre, describió Harry. Y entonces aparece este conde de sangre pura extremadamente atractivo, que se mudó a Gran Bretaña hace solo unos meses y, al ver la difícil situación del joven Harry, lo toma bajo su protección, distrayéndolos para que no miren demasiado de cerca a Harry. Después de todo, le llevará algún tiempo ser perfecto en las costumbres de sangre pura, pero por el momento podemos culpar al trauma de lo que los Muggles le han hecho. Haré un buen espectáculo de la figura paternal preocupada que Harry ha extrañado mucho en su vida hasta ahora. Apuesto a que Rita tendrá un día de campo. Este tipo de historia es demasiado buena para dejarla pasar incluso sin mentir, señaló Sirius. ¿Planeas utilizar a Rita Skeeter? Preguntó Snowcack sorprendido. En efecto, normalmente, cualquier mago o bruja que se precie sabe que escribe un montón de tonterías, pero a la gente le gustan los chismes, cuanto más, mejor, y una historia desgarradora sobre el niño que vivió servirá a nuestros intereses. Y Rita ya nos ha preparado el terreno. Todos esos artículos incómodos para el ministerio y Dumbledore nos están ayudando a alcanzar nuestras metas. Mientras la gente crea que sabe lo que está pasando con Harry y simpatice con él, no harán las preguntas más profundas que no pueden responderse ahora mismo. El conde de Hargeis, que atraerá el interés del público, es la respuesta obvia a cómo Harry logró desaparecer sin que pudieran encontrarlo, explicó Sirius. Sí, ya veo. Dals un poco de la verdad. Cúbrela con muchas capas de glamour y un toque de secreto y detendrán las investigaciones adecuadas. ¿Cómo es que no te eligieron para Slytherin con una mente perversa como la tuya, Sirius? Preguntó Snowcack. Amenacé al sombrero seleccionador con que haría de su vida un infierno si me ponía con esos idiotas arrogantes, se rió y me dijo que admiraba mis peloutes por amenazar con una impronta de la mente de Gatrick Gryffindor y ponerme en Gryffindor, le dijo Sirius. Nunca supe que el sombrero era una huella del mismísimo Gryffindor, dijo Harry sorprendido. Bueno, no sólo él, los otros tres también plasmaron sus deseos en la personalidad del sombrero, pero él es principalmente el sello de Gryffindor. No sé si algún otro estudiante fue seleccionado para una casa porque deseaba estar allí después de mí, dijo Sirius. Sí, lo estaba, admitió Harry. Me asusté muchísimo cuando escuché que no seleccionarían y tenía miedo de que no me asignaran a ninguna casa y me enviaran de vuelta con los de Sly. El sombrero me dijo que tenía varias cualidades. Acababa de hacerme amigo de Ron en el tren y me dijo que la mayoría de los magos oscuros venían de Slytherin. Vi que seleccionaban a Malfoy allí y lo único que deseaba era estar en otro lugar. No me importaba en qué casa, siempre que no fuera Slytherin. Sirius sonrió. Podía identificarse con eso, pero él realmente consideró incluirme en Slytherin. No sabes lo aliviado que me sentí cuando al final me incluyeron en Gryffindor. Pero yo sí, para ser honesto, todos tenemos algunas cualidades de todas las casas, pero no son tan pronunciadas como las que representan la casa en la que te han asignado, explicó Sirius. Veo que ustedes dos son un poco parecidos, dijo Snowcack. Luego sacó un pergamino con la lista exacta de las pertenencias de Harry. Esta es la lista original que no debe salir de Gringotts. Harry, creo que te sorprenderás con ella. Le entregó el pergamino a Harry y Harry comenzó a leer con Sirius mirando por encima de su hombro. Relato completo de Harry James Potter. Tenencias líquidas. Bóveda de la familia Potter. Se rellena automáticamente cada 31 de julio hasta 50.000 galeones. Bóveda de la familia Potter. 24.987.580 galeones. 472.165 sickles. 39.706 Nats. Bóveda de la familia Bolden. 344.501.733 galeones. 567.012 sickles. 67.987 Nats. Bóveda de la familia Peverell. 203.507 galeones. 45.678 sickles. 3.567 Nats. Bóveda de la familia Griffindor. 508.903.100 galeones. Bóveda de la familia Ravenclaw. 1.989.034 galeones. 300.731 sickles. Bóveda de la familia Romano. 4.544.876 galeones. 345.723 sickles. 12 Nats. Bóveda de la familia Manoui. 3.000.003 galeones. Bóveda de la familia Juneu. Sin existencias líquidas. Bóveda de la familia Stuart. 134.765 galeones. 15 sickles. Tenencias no líquidas. Bóveda de la confianza de Potter. Bóveda de la familia Potter. Joyas. Rubíes. Diamantes. Esmeraldas. Cadenas. Anillos. Pelseres. Valor total 366.023 galeones. Retratos familiares. Cantidad total 3. Artefactos mágicos. Cantidad total 23. Bóveda de la familia Bolden. Joyas. Rubíes. Diamantes. Esmeraldas. Zafiros. Valor total 5.366.023 galeones. Bóveda de la familia Peverell. Sin artículos. Espada de la bóveda de la familia Griffindor. Ubicación actual oficina del director Hagwitz. Varitas. Cantidad total 2. Diadema de la bóveda familiar de Ravenclaw. Horrocrux. Ubicación actual. Libros de la sala de los menesteres de Hagwitz. Cantidad total 1.265. Libros de la bóveda de la familia Romanov. Cantidad total 368. Bóveda de la familia Manoy. Sin artículos. Artefactos mágicos de la bóveda de la familia Juneo. Cantidad total 44. Artefactos Magel. Cantidad total 234. Bóveda de la familia Stua. Sin artículos. Inversiones. Compañías de magos diagonal mágicos. Acumulado de todas las familias. 12% Flerys. Chanblats. 3% heladería Florean Fortes. 49% el Quisquilloso. 75% el Profeta. 34% Industrias de alfombras árabes. 6% Majimagus Inc. 25% Madden Malkins. 35% Hone y Duques. 89% ST Mungos. 76% WWN. 4% Ilop Saúl Emporien. 7% Ollivanders. 100% Bolden Enterprise. 100% Juneur Postchens. 100% Juneur Wizarding Technologies. 40% Equipo de curación Romanov Empresas Magels. 23% Microsoft. 37% Hugo Boss. 49% Grammings. 3% McDonald's. 17% Chanel. 9% Tokio TV. 51% Nike. 72% Royal Bank of Scotland. 5% Nintendo Bienes Raíces Potter Manor. Gales. Gran Bretaña. Bolden Mansion. Camarque. Francia. Apartamento N4. 23% Lexington Avenue. Nueva York. E.U. Mansión. Burdeos. Francia. Chateau de la Lune. Francia. Viñedo incluido. City Pelé. Salzburgo. Austria. Mansión. Los Ángeles. E.U. Casa tradicional japonesa. Kioto. Japón. Casa de campo. Costa del Océano Atlántico. España. Mansión. Apistet. Sudáfrica Harry no podía creerlo. Era inmensamente rico. Más rico aún de lo que creía posible. ¿Qué demonios podía hacer con tanto dinero? Era más de lo que podía gastar en una sola vida. Y tenía varias propiedades en las que podía elegir vivir. Oh, Dios mío, logró decir. ¿Puedes decir esto, Harry? Si esto sale a la luz, no estarás a salvo de los llamados socios comerciales que quieren que inviertas en sus empresas, o de las brujas que quieren casarse contigo por tu riqueza. Deberíamos conseguirte algo para protegerte de las pociones de amor, reflexionó Sirius. Bueno, al menos sabemos que nunca te quedarás sin dinero. Esta cantidad sería suficiente para sacar adelante a una familia de 20 cabezas sin tener problemas durante toda su vida y también la de sus hijos, comentó Sirius. Harry volvió a leer la declaración. Luego leyó una palabra que él y Sirius habían discutido mucho en los últimos días. Sirius, tengo un horrocrux de Voldemort. Él hizo uno para la diadema de Ravenclaw y actualmente está en Hogwarts, dijo Harry solemnemente. Sirius simplemente sintió. Bueno, entonces sabemos lo que harás durante el año a pesar de haberlo aprendido. Buscarás el escondite del horrocrux. Al menos sabemos qué es. Habría sido mucho más difícil averiguar dónde y qué era al mismo tiempo si solo supiéramos que estaba en algún lugar de Hogwarts. Por cierto, Snowcat, ¿podríamos tomar prestado a uno de tus expertos en la destrucción de horrocruxes? Tengo un horrocrux en casa que Reyes les logró robarle a Voldemort. Tiene que ser destruido y pensé que probablemente deberíamos dejar que los expertos hagan el trabajo. Puedes tomar tu tarifa de la bóveda de la familia Black, preguntó Sirius. Con mucho gusto. Se lo diré al departamento y les pediré que fijen una fecha, confirmó Snowcat. Gracias, Snowcat, dijo Sirius. Harry se quedó pensativo y miró cierta inversión que tenía. Snowcat, Sirius. ¿Alguno de ustedes sabe qué tipo de empresa es Juneur Wizarding Technologies? Nunca he oído hablar de tecnología que los magos utilicen, se preguntó Harry. Bueno, en realidad no funciona en Gran Bretaña, ya que muchos magos desaprueban todo lo que esté relacionado con las tecnologías Muggles. Estelle Juneur era una famosa bruja nacida en Francia hace unos 120 años. Cuando era adulta, los Muggles habían hecho algunos inventos realmente impresionantes para facilitarles la vida. Ella fue una de las pocas que se esforzó por aprender realmente los logros de los Muggles. Pronto buscó formas de combinar las mejores partes de la magia y la tecnología. La red inalámbrica mágica fue uno de los primeros resultados reales aceptados en Gran Bretaña. Sería imposible para los magos de Gran Bretaña vivir sin la WWN hoy en día. Publica noticias, música y dramas. Es común para todos hoy en día si han crecido en el mundo mágico. Los resultados de sus investigaciones se vendieron muy bien y rápidamente ganó mucho dinero. Lo reinvirtió en sus estudios sobre la combinación de tecnologías Muggles y magia. Se convirtió en una de las empresas más grandes de Europa, resumió Snowcat. Harry tenía una sonrisa maliciosa. ¿En qué estás pensando? Tienes esa mirada de merodeador en tu rostro. Cada vez que tu padre tenía esa mirada en su rostro, se planeaba una broma muy ingeniosa, dijo Sidious. Te hablé de los Weasley, ¿verdad? Preguntó Harry. Sidious asintió. El padre de Ron, Arthur Weasley, trabaja para el ministerio en el departamento de mal uso de artefactos Muggles. Le pagan muy mal, si lo que he visto en la madriguera es una indicación. Los Weasley me acogieron sin problemas el verano pasado después de que Ron, Fred y George me rescataran de la prisión en la que los Desley convirtieron mi habitación. Nunca aceptaría ninguna ayuda en forma de dinero que se les diera sin más, su orgullo no se lo permitiría, pero si Junior Wizarding Technology se pusiera en contacto con el señor Weasley, basándose en lo que han oído sobre su gusto por la tecnología Muggles, se emocionaría. No hay nada que le guste más que aprender sobre los Muggles y sus inventos. Si le ofrecieran un trabajo bien pagado allí, los Weasley no tendrían tantos problemas de dinero y conservarían su orgullo. Si lo que me contaste sobre los prejuicios en el ministerio es cierto, entonces sospecho que han puesto al señor Weasley en un trabajo mal pagado a propósito. Los Weasley no se comportan como una típica familia de sangre pura. Son mucho más afectuosos. Y quiero corresponderles por su amabilidad hacia mí, les dijo Harry. Los otros dos se sorprendieron por los pensamientos de Harry. Sidious se dio cuenta de que Harry probablemente tenía razón sobre el puesto del señor Weasley en el ministerio. Bueno, un trabajo más para el conde de Hargeys, comentó y Harry lo abrazó. Gracias, Sidious. Harry le agradeció felizmente. No hay problema, pequeña. Me gustaría mucho conocer a las personas que han sido tan amables contigo, aunque ya tengan suficientes problemas para llevarse bien con ellas mismas, respondió Sidious sonriendo. Pasaron otras dos horas discutiendo una nueva estrategia de inversión para Harry y Sidious. Capítulo 11 Harry se miraba en el espejo de cuerpo entero de su habitación. Era 29 de agosto y el gran espectáculo comenzaría en media hora, cuando entrarían en el callejón Diagon a través del caldero chorreante. Habían elegido ese día no sólo porque estaba muy cerca del comienzo del curso en Hogwarts, sino también porque era el último día de la reunión de la ICW a la que asistiría Dumbledore, por lo que sería imposible que el viejo idiota interfiriera en sus planes. Estaba emocionado. Sería una broma genial para gastarles a todos esos magos engreídos que pensaban que podían meterse con los demás. Había aprendido todo lo que podía sobre las costumbres de los sangre pura en el poco tiempo que Sidious y él habían estado juntos. Había vuelto a aprender a usar sus hechizos de los primeros dos años. Ayudó enormemente que las barreras alrededor del número 12 de Greenmount Place impidieran que el ministerio descubriera que estaba usando magia fuera de la escuela. Incluso descubrió que esta vez todos los temas le resultaron muy fáciles. Pronto había dominado todos sus hechizos de nuevo y esta vez comprendió la teoría detrás de ellos. Ahora podía entender por qué Gemahíen insistía tanto en comprender el material. Marcaba una gran diferencia, pero con sus bloqueos no había podido verlo. También leyó algunos de los viejos libros escolares de Sidious para prepararse mejor para el nuevo trimestre. Como oficialmente sólo recibió sus útiles escolares hoy, realmente no podía pedir algunos por lechuza. Arruinaría el espectáculo que habían planeado. Finalmente quedó satisfecho con su aspecto y bajó a encontrarse con Sidious. Su aspecto había cambiado significativamente desde que había llegado allí una semana después de su cumpleaños. Extrañaba sus gafas porque ya no las necesitaba. Llevaba pantalones negros, una camisa roja de manga larga abotonada y una túnica de mago de un azul muy oscuro. Estaban diseñadas para estar abiertas por delante, como las gabardinas Muggles. A Harry le gustaban mucho. Le quedaban perfectas. Sidious le había enseñado sobre el estilo y lo importante que era causar una buena primera impresión. El aspecto de Sidious era algo similar al suyo, sólo que sus pantalones y camisa eran completamente negros con una túnica plateada. La túnica llevaba el escudo familiar de la noble y más antigua casa de los Hargeys. El cabello de Sidious seguía siendo de su negro habitual. Estaba atado en una cola de caballo baja. Sus ojos cambiaron a azules y su barba había desaparecido. Sus rasgos faciales seguían siendo atractivos, pero nadie lo reconocería como Sidious Black. Tenía la expresión completa de un norte sangre pura. ¿Estás listo, Harry? Preguntó Sidious. Estoy tan preparado como puedo. ¿Recuerdas todo lo que tienes que decir cuando te veas acorralado? Por supuesto. Me escapé después de que mis horribles parientes fueran demasiado lejos, insultando a mis padres y tratándome como basura. Tomé mis cosas después de perder el control de mis emociones después de reprimirlo todo durante semanas, haciendo todo lo posible por no ir en contra del estatuto de secreto. Luego les conté cómo me perdí y tú me encontraste, luchando en un pueblo maguel. Me ofreciste tu ayuda y te presentaste como el conde de Hargeys. Después de vivir contigo durante algún tiempo en tu casa segura, me dijiste que te llamara tío Orión porque conocías a mis padres de unas vacaciones y te hiciste amigo de ellos. Muy bien, Harry. Bueno, vamos, tenemos público al que engañar. Harry se rió y tomó un puñado de polvos flu. Se paró frente a la chimenea y arrojó el polvo a las llamas que se volvieron verdes inmediatamente. Se metió en las llamas. Caldero chorreante. Pronunció claramente. Giró sobre sí mismo y llegó a su destino. Esta vez esperó a que el giro se detuviera un poco antes de contrarrestar el giro con un ligero giro en la dirección opuesta antes de salir de la chimenea, sacudiendo un poco de ceniza de su ropa. Había entrenado tres días con Sirius en Greenmouth Place, yendo por la red flu desde la cocina hasta el vestíbulo de entrada y de regreso para controlar el viaje. Se quedó perfectamente relajado junto a la chimenea cuando todos en el pub comenzaron a mirarlo. Pronto llegó Sirius. Se limpió la ceniza a sí mismo y a Harry con un rápido azote. Mirando a su alrededor, vio a muchos magos y brujas que se acercaban. Levantó la mano, evitando que cayeran sobre Harry. Sé que tenéis algunas preguntas sobre el bienestar de Harry, pero tened por seguro que está bien, como podéis ver. Tenemos asuntos que atender hoy y nos gustaría conseguir los suministros para Harry antes del anochecer. Señor Potter, me alegro mucho de verlo bien. Soy Penny Jambire y soy curandera en San Mango. Si no le molesta, sería un problema si lo revisara para ver si tiene algún problema de salud. Todos estábamos muy preocupados por usted cuando nos enteramos de su desaparición, especialmente en este momento tan peligroso en el que un asesino anda suelto por ahí. Harry se puso la máscara y le sonrió. Esto era mejor de lo que podrían haber planeado. Sane de Jambire, agradezco mucho su preocupación por mi bienestar, pero como dijo mi tío, hoy tenemos un horario muy apretado. Si bien he tenido experiencias muy malas durante las primeras semanas de las vacaciones de verano en la casa de mis supuestos parientes, después de que el tío Orión me encontrara, se aseguró de que me recuperara perfectamente. Un sane de francés, que es amigo personal suyo, me hizo un examen de salud completo hace unos días. A excepción de un poco de desnutrición y signos de no haber comido lo suficiente y de haber tomado muy poco sol, estoy saludable. Ya se han ocupado de eso. ¿Este tío no es el mismo del que leímos en el profeta? Preguntó amenazadoramente una bruja de mediana edad. Oh, no, dulce Merlin. No, interrumpió Harry. Lamento no haberlo presentado adecuadamente. Este es Orión de Hargeis, actual conde de Hargeis. Sólo me ha mostrado la mayor amabilidad desde que me encontró perdido en una ciudad muggle. En realidad, no había planeado qué hacer después de dejar la casa de los Desley, los muggles con los que me estaba quedando. Fue un acto espontáneo después de que me ayudaron a superar el punto en el que podía controlar mis emociones. Bajó la mirada como si el recuerdo le molestara. Este acto derritió los corazones de las brujas mayores presentes y llamó a sus instintos maternales. Las brujas más jóvenes tenían estrellas en los ojos como si quisieran ser ellas las que consolaran a Harry. Sirius aprovechó la oportunidad para colocar su mano en el hombro de Harry con seguridad, lo que hizo que Harry levantara la mirada agradecido. Habían planeado un gesto como ese para que todos vieran lo cómodo que estaba Harry con Sirius. Harry devolvió la mirada a los magos y brujas frente a él. No te puedes imaginar lo difícil que fue mantener mis emociones dentro sin tener a nadie que me quisiera. Incluso tuve que enviar a mi adorada lechuza Hedwig a quedarse con unos amigos para intentar que Vernon Desley, mi tío Muggle, firmara mi permiso para visitar Oxmeade este año. Su horrible hermana Marge estaba de cita y no estaba informada sobre la magia. Para aumentar mi miseria allí, le dijeron mentiras sobre que yo no era mejor que un criminal. Esos Muggles odian todo lo relacionado con la magia. Me han llamado bicho raro toda mi vida. Estaba tan feliz de poder escapar de ellos cuando recibí mi carta para Hedwig's, pero cada verano tenía que regresar, siendo huérfana. Esto indignó a todos los magos y brujas presentes. ¿Cómo podía el héroe del mundo mágico verse obligado a vivir así? ¿Quién había sido el responsable de este escándalo? Sirius reconoció a cierta bruja rubia que usaba una pluma verde para tomar notas rápidamente. El primer paso estaba en acción. Nadie podía mantener a Rita callada. Este sería un buen artículo en el próximo número de El Profeta. Ahora Harry continuó contando su parte. Estoy muy contenta de que el ministro Falle entienda que todo fue un accidente. Estaba muy preocupada de que me enviaran a Azkaban. Un amigo mío, que fue realmente mi primer amigo en el mundo mágico y la primera persona que me dio un regalo de cumpleaños en mi undécimo cumpleaños, fue enviado allí el año pasado a pesar de ser inocente de las cosas que sucedieron en Hedwig's el año pasado. Mis amigos y yo logramos demostrar su inocencia, pero lo que dijo sobre el lugar fue terrible. Muchos se sintieron ante esto. Azkaban era el material del que estaban hechas las pesadillas. Harry, por mucho que me gustaría quedarme y dejar de lado las preocupaciones de estos amables clientes, tenemos que irnos, dijo Sirius amablemente. Por supuesto, dio Orión. Harry y Sirius caminaron hacia la puerta que conducía a la pared que era la entrada al callejón Diagon. Mordió el ansgualo. Preguntó Harry en voz baja. Sí, estuviste genial, respondió Sirius igualmente tranquilo. Harry golpeó los ladrillos de la pared siguiendo el patrón correcto y el y Sirius esperaron hasta que la pared abrió la entrada. Entraron en el callejón y pronto fueron el centro de atención. Ignoraron todas las miradas dirigidas a Harry y caminaron con una postura segura y una elegancia relajada que impresionó a la mayoría de las personas. Ah, sí, Sirius le había enseñado muy bien a Harry. Sirius podía oír a varias chicas riéndose y cuando miró a su alrededor como si estuviera buscando una tienda en particular, pudo ver que muchas de ellas se estaban sonrojando. Bueno, Harry definitivamente era guapo y con ropa que realmente le quedaba bien y el régimen de pociones que le había dado Charles Dupont para contrarrestar sus problemas de salud, era lo que la mayoría de las brujas jóvenes llamarían un deleite para la vista. Harry no se dio cuenta de esto. Bueno, se acostumbraría a este tipo de atención tarde o temprano. Su primera parada fue Gringotts para mantener las apariencias. Consiguieron algo de oro para los dos, dando un buen espectáculo frente a los magos y brujas que los rodeaban. Fue muy divertido para Harry ver cómo sus rostros vacilaban mientras saludaba a Gripock en un impecable galimatías. En realidad, todavía no sabía mucho del idioma, pero había aprendido algunas frases formales de saludo y vocabulario básico. No era suficiente para mantener una conversación, pero para el efecto de espectáculo que pretendían era perfecto. Dejaron a la audiencia boquiabierta de que los duendes de comportamiento frío incluso le sonrieran al famoso Harry Potter sólo por hablar su idioma. Bueno, era más como si él fuera su cliente más rico y los respetara, pero nadie necesitaba saberlo. Después de la visita a Gringotts, entraron en Flair y Shiblats a buscar los nuevos libros escolares de Harry. Tenía que conseguir los libros de defensa contra las artes oscuras, transformaciones, encantamientos, aritmancia y runas antiguas. Como Hagrid ya le había enviado el libro requerido para cuidado de criaturas mágicas, hizo muy feliz al empleado de no tener que sacar uno de ellos de la jaula en la que estaban guardados. Sirius también le consiguió a Harry tres libros adicionales sobre defensa práctica, oclumancia y transformaciones de batalla. No había duda de que quería que Harry estuviera preparado para todas las eventualidades. La siguiente parada fue en la Bátique para reponer las reservas de ingredientes de pociones de Harry. Harry sabía que sus verdaderos estudios sobre el tema se llevarían a cabo los fines de semana. Sirius había encontrado una buena manera de llevar a Harry de Hagwitz a Grimauld Place y de regreso. Las salas de Hagwitz dejaban pasar a los elfos domésticos, por lo que Creature llevaría a Harry a Grimauld Place para continuar sus estudios y lo traería de vuelta cuando terminara. Esto garantizaría que Harry se ausentara de la escuela durante algunas horas para repasar sus materiales de aprendizaje adicionales y darles tiempo a los dos para simplemente hablar. Entonces Sirius consiguió un kit avanzado para hacer pociones y un libro que enseñaba las reacciones de los ingredientes entre sí, ciertas técnicas para preparar los ingredientes de la manera correcta y porque había que revolver en una dirección u otra para Harry también. Finalmente, Harry localizó a las dos personas que más deseaba conocer, Ron y Gemayeni estaban sentados frente a la heladería de Florian Fortest, tomando sus helados. Ron, Gemayeni, gritó y corrió hacia ellos. Lo miraron y sus caras se iluminaron. Harry, respondieron alegremente a su llamado. Gemayeni fue la primera en levantarse y abrazar a Harry. Ron simplemente puso su mano sobre el hombro de Harry. Es bueno verte, amigo. Estamos muy contentos de verte bien, dijo. ¿Cómo pudiste escaparte así como así? Eso fue muy irresponsable. No puedo enojarme contigo por querer salir de ahí, pero podrías haber recurrido a una autoridad para que te ayudara. Con este criminal prófugo, te podrían haber matado, despotricó. Harry sabía que ella tenía en mente lo mejor para él, pero pensó que no habría existido ninguna posibilidad de que Dumbledore lo dejara irse de lugar. No, era más fácil pedir perdón que permiso. Estoy muy feliz de volver a verlos a los dos. Fue horrible en casa de los Desly, más de lo habitual. La hermana de Vernon, Marge, estaba de visita y fue una tortura, te lo aseguro. Traté de ignorar sus burlas concentrándome en el manual del kit de escube que me regalaste para mi cumpleaños, Gemayeni, pero no funcionó cuando comenzó a insultar a mis padres. Lo perdí en ese momento. Me alegro de no tener problemas con el ministerio en este momento. Por cierto, gracias a ambos por sus regalos de cumpleaños. De nada. Harry, ¿quién es el hombre que te acompaña? Preguntó Gemayeni. Ah, cierto. Casi lo olvido. Gemayeni, Ron, quiero que conozcáis a Orión de Hargeis, el actual conde de Hargeis y una especie de tío para mí. Conoció a mis padres cuando eran más jóvenes. Tío Orión, ellos son Gemayeni, Granjer y Ron Weasley, mis mejores amigos. Me alegro de conocerlos a ambos. Harry me ha contado muchas cosas sobre ustedes. Me alegra que tenga tan buenos amigos como ustedes dos, dijo Siries. Harry, ¿por qué no te unes a tus amigos para tomar un helado y ponerte al día con ellos? Mientras tanto, buscaré una lechuza. Como que Enric murió de viejo recientemente, necesito una nueva para mi puesto. Aquí tienes algunos galeones. Invita a tus amigos a tomar unos helados, ya que creo que los viejos ya se han derretido, dijo mirando los helados viejos de Ron y Gemayeni derritiéndose bajo el sol de agosto. Sí, gracias tío Orión, respondió Harry sonriendo. De nada. Harry, volveré en una hora a buscarte. Diviértete los tres, dijo, dejándolos solos. Ron fue el primero en hablar. Vaya, ¿quién carajo es este tipo? Ron, te dije quién es, dijo Harry sonriendo. Si nos dijiste su nombre, pero ¿cómo lo conoces? Bueno, él fue quien me encontró cuando estaba perdido en el mundo Magel. Aunque sé cómo comportarme para no sobresalir, es un poco difícil hacerlo cuando llevas un gran baúl y una jaula y no puedes encogerlos debido a la ley contra la magia de menores de edad. Me alegro de que Hedwig no estuviera allí o habría sido peor. Conocerlo fue una coincidencia. Mientras buscaba una manera de que ni la policía Magel ni el ministerio me encontraran, estaba realmente preocupado por ser enviado a Askeban como hicieron con Hagrid el año pasado, el tío Orión me vio y, por supuesto, me identificó. Maldita cicatriz, añadió Harry al final. Gemayeni sonrió con simpatía mientras John simplemente sonrió. Se me acercó y se presentó. Al principio desconfié, pero después de que me dijera que era amigo de mis padres, ya que se habían conocido durante unas vacaciones poco después de terminar la escuela y podía probarlo con algunas fotos antiguas de magos, le creí y lo seguí. Me preguntó por qué me había escapado y se lo dije. Puedo decirte que se puso furioso al oírlo. Me dijo que podría vivir con él a partir de ese momento y llamarlo tío. Créeme si te digo que su casa es genial. Está escondida con tantas protecciones mágicas que probablemente sea casi tan segura como Jaguets o Gringotts. Y la mejor parte es que ha solicitado la tutela sobre mí. Si los funcionarios están de acuerdo, nunca tendré que regresar con los Desly. Finalmente podré tener una familia de verdad. Oh, Harry, eso es maravilloso, dijo Gemayeni. Sí, felicitaciones, amigo, dijo Ron, luciendo un poco celoso porque Harry tenía un tío rico. Pero pronto se conformó con alegrarse de que su amigo finalmente saliera de ese lugar. Después de todo, él había estado allí para rescatar a Harry el año pasado con la ayuda de los gemelos. Y había visto a Vernon Desly tratando de evitar la fuga de Harry. Nadie más que Harry reconoció al pequeño escarabajo que estaba sentado en un arbasto, pero descartó la idea. Estaba feliz de que sus mejores amigos se alegraran por él. ¿Cómo es la casa de tu tío y dónde vives? Preguntó Ron. Bueno, lo siento. No puedo decirte todavía dónde está la casa. El tío Orión dijo que esta información es estrictamente confidencial para mantener la seguridad. Solo puedo decirte cuándo lo permita. Pero la casa es genial. Tiene cuatro pisos y es realmente grande. Bueno, probablemente puedas esperar esto ya que el tío Orión es un conde. Actualmente la estamos renovando con la ayuda de nuestro viejo elfo doméstico. La casa ha estado vacía durante muchos años y hubo algunos huéspedes no invitados que tuvimos que echar. ¿Invitados de la casa? Preguntó Gemayeni. Doxis, baguettes, arañas grandes. Contó con las manos. Cosas así. Fue muy interesante ver cómo el tío Orión lidiaba con un baguette. He oído que eso era algo que normalmente aprendíamos en nuestro tercer año. Bueno, depende de nuestro profesor. Por supuesto. Solo espero que Dumbledore haya encontrado un profesor competente de defensa contra las artes oscuras este año o temo que nunca estaremos realmente preparados si nos atacan. ¿De verdad crees que tendremos que luchar en el futuro? Preguntó Ron. ¿Recuerdas lo que pasó los últimos dos años en la escuela? Preguntó Harry retóricamente. El primer año que tenemos pruebas de que Voldemort sigue vivo en algún lugar y ha poseído a Quirrell para ayudarlo a recuperar su cuerpo. Si hubiera tenido éxito en robar la piedra filosofal, ahora mismo lo tendríamos a nuestras espaldas. Ambos se sintieron. En segundo año tenemos el problema de que su maldito diario posee a Ginny, engañándola para que cumpla sus órdenes. Soltó un basilisco en la escuela por segunda vez en su vida e intentó matar a estudiantes nacidos de Muggles, pero afortunadamente no lo logró porque solo se produjeron petrificaciones. Casi regresó. Su forma se volvió cada vez más sólida mientras chupaba la vida de Ginny. Luego, el basilisco me mordió y su colmillo se rompió de su boca. Ni siquiera estaría vivo si Fox no hubiera estado allí. El veneno del basilisco solo tiene un antídoto, lágrimas de Fénix. Instintivamente usé el colmillo para apuñalar el diario y detenerlo. Tengo suerte de que funcionara. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que finalmente encuentre una manera de regresar? Quiero estar preparado cuando llegue este día. No tengo la intención de ser una víctima y él vendrá por mí. Tienes razón, Harry. Yo también espero tener un buen profesor en cada materia. Tengo especial curiosidad por las nuevas materias. Harry vio una bolsa grande con muchos libros dentro. No entiendo cómo crees que puedes cursar todas esas asignaturas al mismo tiempo, dijo Ron. Quiero decir, ¿planeas comer y dormir algo este año? Lo haré. No quiero perderme un tema importante. Como soy hija de Muggles, tengo que aprender más sobre el mundo mágico que tú, que naciste en él, argumentó. A Harry le disgustaba, pero ella tenía razón. Para tener alguna posibilidad de conseguir un buen trabajo en el futuro, tendría que sobresalir mucho más que sus compañeros de sangre pura. Sigo diciendo que estás loca. Nadie puede hacer todas esas asignaturas, pero es tu decisión. Pero si te estás volviendo loca con tu carga de trabajo, no me digas que no te lo advertí. Gemma y Annie. Menos mal que Harry y yo solo elegimos dos asignaturas, ¿verdad? ¿Harry? Preguntó Ron. Bueno, ahora tengo tres nuevas materias. Ron, después de conocer al tío Orión y decirle qué materias elegí para este año, me dijo que adivinación es una materia que no se puede aprender en los libros ni con un maestro. O tienes el don de un vidente o no lo tienes. Y ninguno de mis antepasados lo ha tenido nunca. Así que yo no lo tengo. ¿Por qué debería intentar aprender algo que no puedo aprender? Así que después de que me dijera de qué trataban las otras materias y qué se podía hacer con ellas más adelante en la vida, algo que nadie se molestó en hacer por ninguno de nosotros el año pasado, elegí tomar runas antiguas y aritmancia en su lugar. Supongo que todavía podré lograrlo. Y es realmente interesante lo que se puede hacer con las cosas que se aprenden allí. Las runas son una parte fundamental de las barreras y la aritmancia es muy útil para analizar hechizos y encontrar contraataques. Incluso las pociones se basan en cálculos aritmánticos y, como Snap me odia, sería genial calcular una poción como debe hacerse y ponerlo en evidencia haciéndolo bien. En cuanto a que Voldemort me persigue, pensé que sería bueno saber esas cosas. Y me las piden en algunos trabajos realmente increíbles sobre los que he leído. No sé qué quiero hacer en el futuro, pero de esta manera tengo más opciones. Ron nuevamente se estremeció ante el nombre y parecía un poco molesto ante la perspectiva de no estar con su mejor amigo en adivinación, pero no podía discutir los argumentos de Harry. ¿Por qué de repente piensas tanto en el futuro? Preguntó Ron. El año pasado me abrió los ojos, Ron, Justin, Coyín, Gemayeni y Penelope estaban todos petrificados. Ginny casi muere. No quiero perder a gente cercana a mí. No sabemos qué clase de cosas desagradables está planeando Voldemort, pero siempre me persigue por alguna extraña razón. Lo único que podemos hacer es aprender todo lo que podamos para estar preparados cuando intente volver. Pero no tengo intención de mudarme a la biblioteca si eso es lo que temes. Pasaré mucho tiempo en el campo de Quittich. Al menos, dijo sonriendo. Ron también sonrió mientras Gemayeni parecía un poco molesta. Sabía que ese comentario indirecto estaba dirigido a su gusto por los libros, pero sabía que Harry no lo había querido decir con intención de herirlo, así que lo tomó con calma. Terminaron sus helados y Harry los pagó. ¿A dónde quieres ir? Preguntó Harry. Quiero conseguirle un medicamento a Skabes. No se encuentra muy bien desde que regresamos de Egipto. Quiero ver si tienen algo en la casa de las fieras mágicas. Harry tuvo que controlar sus emociones. Si tan solo pudiera atrapar al maldito traidor, no sería posible si actuaba ahora. Necesitaba un testigo que fuera absolutamente confiable a los ojos del público. Él y Sidious habían reflexionado sobre quién sería el mejor para darle ese papel. Las mejores opciones serían Fiddy Skritwick o Minerva MC Gonagal. Dumbledore también tendría la reputación, pero no se le podía confiar algo tan importante. Podía encontrar una manera de evitarlo para que Sidious no obtuviera su libertad. Yo también quiero ir al zoológico mágico. Mis padres me dieron algo de dinero porque es mi cumpleaños en septiembre y debería hacerme un regalo de cumpleaños adelantado. ¿No quieres conseguir un buen libro? Bromeó Ron. No, en realidad quiero una lechuza. Quiero decir que Harry tiene a Hedwig y tú tienes a Errol. No, no lo tengo. Es un búho de la familia. Lo único que tengo es Escabes. Y, como dije, está enfermo. Vámonos. Los tres se dirigieron a la tienda donde se ofrecían muchos animales diferentes para su venta. El espacio para moverse era limitado ya que había jaulas por todas partes. Ron fue al mostrador y habló con la bruja sobre los problemas de Escabes. Le dieron un tónico para ratas ya que no quería un reemplazo para Escabes. Entonces, de repente, fue atacado por un gato realmente grande. La bruja gritó para que el gato lo detuviera y Escabes salió corriendo de la tienda. Harry ayudó a Ron a encontrar a Escabes. Aunque le gustaba bastante la idea de que un gato se comiera al traidor, necesitaba que demostrara la inocencia de Sirius. Lo encontraron casi diez minutos después debajo de un cubo de basura. Cuando regresaron, descubrieron que Gemahí en y había comprado el gato que había saltado sobre Ron para atrapar a Escabes. Incluso ahora tenía el bulto en el bolsillo del pecho de Ron mientras sonroneaba en los brazos de Gemahí en y. Ron y Gemahí en y discutieron más sobre la elección de mascota de ella. Ron estaba disgustado porque Cruxchanks, el gato casi le había arrancado el cuero cabelludo, y Gemahí en y pensó que el gato era precioso. Harry decidió no interferir en la discusión de los dos. En privado, pensaba que cualquier gato al que le disgustara el traidor estaba bien, mientras Gemahí en y le daba a Ron el tónico para ratas que había olvidado en la tienda, Harry intentó apartar sus pensamientos de la perspectiva de que el traidor se convirtiera en comida para gatos. Era muy tentador. Capítulo 12 Amelia Bones estaba sentada en su oficina leyendo los viejos informes sobre la captura de Sirius Black. Realmente le molestaba la facilidad con la que todas las personas en posiciones de poder habían descartado a Black como el culpable y habían decidido enviarlo a Azkaban sin un juicio. Es cierto que él parecía el que traicionó a los Potter, pero no había ninguna prueba de que realmente lo hiciera, excepto la palabra de Dumbledore de que él era el guardián de sus secretos. Pero el incidente con Pettigree y los Muggles nunca fue realmente investigado. Todo estaba basado en suposiciones. No se escuchó a ningún testigo ocular. Los Muggles que habían visto algo fueron borrados de la memoria antes de tomarles declaración. Esto era ridículo. Un incidente como ese debería haber sido investigado a fondo si había otras partes involucradas. A veces se preguntaba si los métodos de los errores eran suficientes. Y Crouch debería haber sabido que no debía ignorar la ley. Pero, de nuevo, lo había hecho permanentemente en aquellos días. Lo había hecho para recuperar el control, para detener a los mortífagos. Se habían autorizado métodos realmente cuestionables. Algunos errores se habían vuelto tan despiadados como los mortífagos. No, no era un momento para recordarlo con orgullo. Como ex-ore, sabía que no se podía detener a los mortífagos con métodos normales, pero rebajar tanto el precio usando imperdonables. No, nunca lo había hecho y el mejor ore de la época, el Aster Moody, tampoco los necesitaba. Pero necesitaría aliados para que se llevara a cabo el juicio. Si se iniciaba, podrían demostrar la inocencia de Black. De repente, un compañero de trabajo del Departamento de Mantenimiento Mágico irrumpió en su oficina. Amelia, Harry Potter ha aparecido en el Callejón Diagon. Bradley, del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, lo vio cuando estaba en el equipo de calidad de Quittich. Esas son buenas noticias. ¿Cómo se veía? ¿Pasaba algo malo con él, Gabriel? No, por lo que me dijo Bradley parecía estar bien. Un curandero de San Mango le ofreció hacerse un chequeo de salud cuando él y su compañero llegaron al caldero chorreante a través de la red flu. Se negó cortesmente y dijo que su tío ya se había encargado de que lo examinara un amigo de este tío que era curandero. El mago estaba informando. Su tío, hasta donde yo sé, solo tiene parientes muggles que odian la magia. No me imagino que conozcan a un curandero. Y más aún, que evalúe la salud de Harry. Amelia dudó. No, no el idiota Magel. Harry lo llamó conde de algo. No sé muy bien el nombre porque no estaba allí, pero parecían llevarse muy bien. Bueno, probablemente sean buenas noticias. Lo sabe el ministro Fay. Preguntó. Creo que Bradley fue a decírselo. ¿Crees que irá allí? Probablemente, pero no sé si los dos seguirán allí cuando llegue. Al menos tenemos un problema menos. Si Harry Potter está bien y va a Hogwarts el primero de septiembre, tendremos más posibilidades de encontrar a Black. Otro mago irrumpió en la oficina de Amelia. Amelia, Fay se está volviendo loco. Ha firmado una orden para que se coloquen dementores en las entradas de Hogwarts. Gritó. ¿Qué hizo? Subiré de inmediato. ¿Cómo pudo poner a estas criaturas repugnantes cerca de una escuela? Se levantó de la silla y se apresuró a ir a los ascensores. Cuando llegó al primer piso, entró furiosa en la oficina de Fay y lo encontró sorprendido por su comportamiento. ¿Te has vuelto completamente loco, Cornelius? Gritó a todo pulmón. Amelia, ¿de qué estás hablando? Preguntó Fay sorprendido. Dementores en Hogwarts. A eso me refiero. Son unas de las peores cosas que han caminado sobre la tierra. ¿Cómo puedes poner esas cosas que chupan la vida de magos poderosos cerca de niños que ni siquiera saben cómo defenderse de hundimente? Amelia, solo estoy haciendo lo correcto por la seguridad de Harry Potter. Como sabes por mi informe de la visita a Azkaban, Black estaba obsesionado en sus sueños con, y cito literalmente, Stein Hogwarts. ¿Cómo no iba a garantizar la seguridad del señor Potter y los demás estudiantes cuando un asesino en masa anda suelto? A esto le llama seguridad. ¿Habría estado de acuerdo contigo de todo corazón si hubieras ordenado al Departamento de Protecciones Mágicas que revisara todas las protecciones de Hogwarts para asegurarse de que no hubiera escapatorias por donde pudiera colarse? Si hubieras ordenado a una docena de errores que hicieran tareas de guardia alrededor de la escuela, incluso mejor. Pero protesto en nombre de los estudiantes porque estas cosas se dejan cerca de la escuela. Estás exagerando, Amelia, dijo Fay. Estoy exagerando. Estás completamente fuera de lugar. El único lugar donde se permite la entrada a los dementores en todo momento esas que ven. Un hogar donde están encarcelados los magos más malvados. Y la mayoría de ellos se merecen su estancia allí. Pero también he notado que sólo estás buscando lo que dice el público, Cornelius. El año pasado enviaste al guardabosques de Hogwarts allí sólo por sospechas. Resultó que era inocente. Ni siquiera comprobaste las pruebas. ¿Y por qué? Porque es un Lancrasil. Ten cuidado con el eco de tus acciones. ¿Qué crees que pasará si Harry Potter decide hablar sobre las cosas que suceden en Hogwarts? ¿A quién le creerá el público? ¿A él o a ti? ¿Quieres al chico como tu enemigo? ¿Por qué el chico haría algo así? Preguntó Fay. Oh, no lo sé, quizás porque el hombre que enviaste a Azkaban el año pasado es amigo personal suyo. Señaló Bradley, que había escuchado los gritos de Amelia realmente divertido. Cuando él y su tío Orión estuvieron en el caldero chorreante, le dijo a toda la gente que tenía miedo de que el ministerio lo enviara a Azkaban por lo que le pasó a Hagrid, el guardabosques, el año pasado. Resultó que Hagrid fue el primer amigo verdadero que Harry hizo en el mundo mágico y recibió su primer regalo de cumpleaños de él. También fueron Harry Potter y sus amigos quienes encontraron al verdadero culpable. ¿Crees que se tomará con agrado que envíes a los guardias de la prisión a su escuela cuando obviamente está aliviado de no haber tenido que conocerlos? Mi decisión se mantiene, afirmó Fay obstinadamente. Ambos trabajadores del ministerio lo miraron fijamente. Me aseguraré de que el público sepa quién fue el responsable de esta decisión, Cornelius. Si hay algún accidente con los dementores, moveré cielo y tierra para castigar a los responsables. Y no me quedaré callada. Les diré a todos la verdad y tú sabes muy bien que soy conocida por decir las cosas como son, no como al ministerio le gusta que se vean, prometió Amelia y salió de la oficina dando un portazo. Te has ganado un enemigo innecesario, ministro. Si sigues así, muchos más te seguirán, dijo Bradley y siguió a Amelia, pero sin dar un portazo. Amelia sabía lo que tenía que hacer. Su destino era el callejón Diagon con la esperanza de encontrarse con Harry Potter para advertirle que se mantuviera alejado de los dementores. Fay había muerto por ella. No era un ministro adecuado a sus ojos. Si estaba decidido a colocar dementores alrededor de una escuela, ella haría todo lo posible para evitar que sucediera lo peor. Y ese era Harry Potter yendo tras Sirius Black sin saber la verdad. Harry, Ron y Gemayani fueron al caldero chorreante para reunirse con los padres de Ron. Harry había acordado que su tío aparecería allí tarde o temprano de todos modos, así que pasaría un poco de tiempo con los Weasley. Se llevó una gran sorpresa cuando vio a Sirius hablando con el señor Weasley, sentados juntos en una mesa, con algunas botellas entre ellos, la señora Weasley sentada a su lado, moviendo la cabeza de vez en cuando. Harry gritó de repente la señora Weasley. Todas las cabezas se giraron hacia él. Ella se acercó a ellos y abrazó a Harry. Querido Harry, estábamos muy preocupados por tu desaparición cuando regresamos a Gran Bretaña. ¿Cómo pudiste hacer algo tan intrudente? No podía soportar quedarme más tiempo en casa de los Desley, señora Weasley. Tenía que salir de allí y después de que accidentalmente hice estallar a tía Marge, perdí la cabeza por completo. Me torturó durante toda la semana que estuvo allí, pero la gota que colmó el vaso fue que insultara a mis padres. Simplemente exploté. Traté de soportar todo lo que me lanzó porque tío Vernon dijo que firmaría mi formulario de Oxmeades y me comportaba como un maguel todo el tiempo. Y nada le gustaba más que ridiculizarme y compararme con el matón inútil de mi prima. Ni siquiera podía apartarme de su camino. Eso ya se acabó, querido Harry. Ya conocimos a tu tío Orion y él nos contó cómo llegó a acogerte. Me alegro de que lo hayas encontrado y de que quiera cuidar de ti. Es una opción mucho mejor que esos magels. Gracias, señora Weasley. Lamento haberla preocupado por mí, respondió Harry sonriendo. Está bien. Debes saber que siempre serás bienvenido en la madriguera. Harry se sintió aliviado. Sirius aceptó almorzar con los Weasley en el caldero chorreante antes de que todos se fueran. A Sirius le agradaron los gemelos al instante y les preguntó sobre sus travesuras en la escuela. Encontró algunas de ellas realmente entretenidas. Después del almuerzo, Harry se despidió de sus amigos y de los otros Weasley y él y Sirius fueron a la red flu que salía del caldero chorreante. Poco antes de que pudieran irse, alguien llamó a Harry. Señor Potter, tiene un momento. Llamó una bruja. Harry se giró y vio a una bruja con cabello corto y gris y un monóculo en el ojo. ¿En qué puedo ayudar la señora? Preguntó. Mi nombre es Amelia Bones y soy la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica del Ministerio de Magia. Quería hablar contigo en privado, si es posible. Disculpe, señora Bones. Harry está bajo mi protección en este momento, por lo que me gustaría participar en esta reunión, dijo Sirius con una mano sobre el hombro de Harry. Disculpe, señor, sería un problema presentarse. Preguntó. Por supuesto, que descortés de mi parte. Mi nombre es Orion de Hargeis, actual conde de Hargeis. Fui yo quien encontró al joven Harry cuando vagaba por alguna ciudad maguel. Resulta que conocí a sus padres, Lily y James, de unas vacaciones y nos hicimos amigos y nos comunicamos por lechuza hasta que se escondieron de Voldemort. Amelia se estremeció ligeramente. ¿Aún tienes miedo de oír su nombre? Un brujo de tu posición y poder. Preguntó Sirius. Me temo que los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Respondió. Eso es cierto. Bueno, supongo que si Harry está de acuerdo, puedes quedarte durante la reunión, dijo. Harry asintió de inmediato. Le pidió a Tom, el posadero, una habitación privada y les permitió utilizar una de las habitaciones libres. Fueron al primer piso y se sentaron en unos sillones que Sidious conjuró con su varita. ¿De qué querías hablar conmigo, Madden Bones? Preguntó Harry. Su apariencia le hacía pensar que era sangre pura, pero sabía que había sido criado por Muggles. ¿Cómo había podido adoptar esa actitud en el poco tiempo que llevaba desaparecido? Otro acertijo por resolver. Tal vez Susan pudiera ayudarla. Ella estaba en su año, aunque ella estuviera en Ufrepud y él en Gryffindor. Aunque me gustaría mucho saber dónde has estado, sé que por razones de seguridad algunas cosas es mejor mantenerlas en secreto. Probablemente habrás leído los artículos sobre el prisionero fugado de Azkeben, Sirius Black. En efecto. También leí que supuestamente era un amigo cercano de mis padres y que los traicionó. Respondió Harry sin revelar nada a la cara. No pareces muy conmovida por esto. ¿Cómo es posible? Pensé que te gustaría ver al hombre responsable de la muerte de tus padres castigado. Lo hago. Pero he aprendido algo que me hace dudar de la verdad de que Sirius Black es el traidor. Ahora ella le acercó más la cara. Estaba perfectamente sereno. Debía haber recibido al menos un entrenamiento básico en control emocional. Tal vez incluso había empezado a aprender o glumancia. Otro acertijo. El chico había mencionado demasiados para su gusto. ¿Podría decirme qué tipo de fuente tiene para esa suposición? Actualmente estoy investigando nuevamente el caso, ya que me resulta insoportable que el ministerio esté expuesto a cualquier ataque debido a un fallo en la aplicación de la ley. Personalmente, no me gusta que me ataquen. Recuerdos desagradables de la guerra, ¿entiende? A Harry le gustaba la mujer que tenía delante, directa, pero también furtiva, y con un buen sentido de la justicia. Los duendes tenían razón al enviarle recuerdos de Sirius. ¿Me creerías si te digo que ya estuve en el callejón Diagon antes de hoy este verano? Preguntó. ¿Cómo lo habrías logrado? Aún eres menor de edad. Por lo que toda magia que hagas será detectada por el ministerio y tenemos mucha gente que vela por ti y por Sirius Black. Tenía que hacer negocios con los gablins. Me proporcionaron un traslador. Imagínese mi sorpresa cuando me enteré de que me había negado información crucial durante dos años. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es lo que no te han contado? ¿Conoces los folletos que reciben los niños nacidos de Muggles cuando son visitados por uno de los jefes de las casas después de recibir la carta de Hawes? Bueno, yo nunca recibí uno de esos. Nunca me dijeron qué libros serían importantes para mí leer. Me mantuvieron en la oscuridad sobre las leyes más básicas del mundo mágico. Como me dijo el tío Orión, la bruja o el mago que se suponía que debía explicar cosas sobre el mundo mágico en el que nací, se habría encargado de eso. Y esa es sólo la parte que todos los nacidos de Muggles reciben. Soy el heredero de una antigua casa de sangre pura y tengo responsabilidades en este mundo de las que ni siquiera sabía hasta que el tío Orión me habló de ellas. Nunca recibí la visita del jefe de una casa. Mi guía fue Hagrid. El guardabosques que también tenía el trabajo de conseguir la piedra filosofal de los flamel de Gringotts para protegerla. Amelia se quedó estupefacta. ¿En qué había estado pensando Dumbledore al permitir que un hombre como Hagrid, que sin duda era bastante agradable pero que no estaba a la altura del desafío, introdujera a alguien como Harry Potter en el mundo mágico? Aunque me gusta mucho Hagrid y me gustó el recorrido por el callejón Diagon que me dio, he aprendido que no era la persona adecuada para hablarme de las cosas que distinguen a los Muggles de los magos y de ciertas leyes que tendría que seguir. Supongo que Hagrid pensó que mis supuestos parientes me habían hablado de que yo era un mago. Estaba terriblemente equivocado. Odian la magia con pasión y han hecho de mi vida un infierno. Estoy realmente sorprendido de que ninguna de las instituciones para niños Muggles haya investigado el asunto porque algunos de mis profesores habrían visto que sufrí abusos. Físicamente, solo mi primo estuvo involucrado, pero emocionalmente todos lo estuvieron. Puedes decirle al ministro Fayt que nunca volveré allí y que solicito oficialmente una investigación real sobre el asunto. Los ojos de Harry se endurecieron al oír esto, pero ella podía ver el dolor en sus ojos verdes. Este chico realmente había sufrido. No era la primera vez que maldecía en su mente. ¿Por qué todas las autoridades concernientes al bienestar de Harry Potter tenían que ser idiotas ignorantes? Temía su reacción cuando le contara sobre los dementores que tendrían que esperar en Hawits. Bueno, continuó Harry, no solo me enteré de esto, sino que los Gavlins tenían una copia del testamento de mis padres. Leí con mis propios ojos que había nombrado a un hombre llamado Peter Pettigre como su guardián secreto. Después de preguntarle a Snowcack, el Gavlin que asistía a la reunión en nombre de Gringotts, que significaba el término guardián secreto, me dijo que es un término relacionado con el encantamiento Fidelius, la persona en la que se esconde un secreto. Solo el guardián secreto puede revelar el secreto a los demás. Yo os pregunto, ¿por qué este hombre no ha sido llevado ante la justicia si el testamento de mis padres era prueba suficiente? ¿Por qué mi padrino Sirius Black, que se suponía que debía cuidar de mí, fue enviado a Azkaban si se sabía que era inocente? ¿Por qué todo el mundo ignoró la voluntad claramente expresada de mis padres de que yo bajo ninguna circunstancia debía vivir con los supuestos parientes de mi madre? Hubo dos testigos del último testamento de mis padres, Lord Ayrn Fork de los Gavlins y el profesor Dumbledore. Mi madre fue adoptada por esa familia. Cualquier tontería que Dumbledore le haya contado a todo el mundo es una tontería, ya que no hay parentesco de sangre. Le daré el beneficio de la duda de que no conocía esta información, pero sabía perfectamente que Sirius Black era inocente. Sospecho que todo el incidente del asesinato de los Muggles por parte de Black estaba de alguna manera relacionado con el asunto. Después de enterarme del testamento de mis padres, también investigué la lista de posibles tutores en caso de que murieran. El primero fue mi padrino Sirius Black, el segundo Alice y Frank Lombaten, los padres de mi amigo Neville Lombaten, el tercero fue Remus Lupin, el cuarto Andrámede y Tetonks, el quinto fueron los Weasley. La familia de mi mejor amiga podría haberme acogido. ¿Sabes lo difícil que es decirte eso? Recordarme a mí mismo que no tienes la culpa y que estaría mal gritarte porque realmente me gustaría gritarle al responsable de la infancia infernal que tuve. Crecí sin amigos porque le tenían miedo a mi primo. Tenían miedo de que si se hacían amigos míos, se convertirían en el blanco de su pandilla como yo. Que me llamaran bicho raro todos los días. Tuve que vivir en el armario de las escaleras durante diez años mientras que mi primo, un monstruo, tenía dos habitaciones para él solo y también tenían una gran habitación de invitados. Solo recibían suficiente comida para que los vecinos no los llamaran. Tuve que usar la ropa demasiado grande de mi primo. Y ahora que voy a Jaguets, las cosas que me hacen solo han empeorado. Después de esa maldita advertencia del año pasado, cuando un elfo doméstico hizo levitar un pudin en su casa durante una importante cena de negocios, descubrieron que no puedo hacer magia durante el verano. Pusieron rejas en mi ventana e instalaron una gatera en la puerta para que pudiera alimentarme. Me mantuvieron prisionera en mi supuesta casa hasta que los gemelos Weasley y mi mejor amigo Ron me rescataron. Le dijeron a todo el vecindario que voy a una escuela para chicos con problemas de delincuencia y quieren que finja que es verdad. ¿Sabes cómo me siento? Amelia estaba en shock. Nunca hubiera sospechado que algo así le pasaría a ese chico. El salvador del mundo mágico. El responsable de la caída de ya sabe quién. ¿Cómo pudo Dumbledore hacer algo así? Se suponía que él era el bueno, pero había condenado a Harry a un infierno en vida. ¿Cuáles eran sus razones? Ella lo descubriría. Ella era la que estaba en la mejor posición para hacerlo. Se prometió a sí misma. Harry recibiría justicia. Lo siento mucho, Harry. No tenía ni idea de que te obligaran a vivir una vida tan horrible. Entiendo perfectamente por qué te escapaste. Haré todo lo que esté en mi poder para demostrar la inocencia de tu padrino. También he recibido pruebas que podrían demostrar su inocencia, pero el ministro es un tonto pomposo al que sólo le importa la respuesta pública de las cosas. Teme que el ministerio quede mal si admite un error, pero hay más. Decidió enviar de mentores para proteger Hawits este año para que te protejan de Sirius Black. ¿Qué? gritó Sirius. Como pudo. Esas cosas le quitan toda la felicidad a una persona y la dejan vivir solo en sus peores recuerdos. También afectan su entorno. Los estudiantes se enferman si están demasiado tiempo en su rango. Ni siquiera los de séptimo año son capaces de defenderse. Los patronis son magia demasiado avanzada para ser realmente enseñada en Hawits. Son cosas que los errores aprenden en su entrenamiento, se quejó Sirius. Harry palideció. Todavía no había experimentado personalmente la sensación que te provocaba hundimente, pero era una experiencia que quería evitar tanto como pudiera. Comenzó a temblar. Sirius vio los signos de una especie de ataque de pánico y rápidamente se hundió sobre una rodilla frente a Harry. Harry, mírame. Mírame a los ojos por de no. Harry no lo hizo y empezó a balbucear. ¿Por qué? Porque no puedo tener un año normal en Hawits. Simplemente aprender cosas, divertirme con mis amigos, competir por la copa de Quittich. Quiero ser normal. ¿Por qué me hacen esto? No fue suficiente con quitarme mis habilidades durante años. ¿No fue suficiente con hacerme vivir en la miseria durante mi infancia? ¿Por qué tienen que torturarme de nuevo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Harry. Sirius lo abrazó y lo dejó llorar. Amelia quería matar a Faj. ¿Qué quería decir el chico con quitarle sus habilidades? Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Entonces se le ocurrió una idea. Augusta Lombaten. Podría ser la potencia política que necesitaba. La dama de la casa Lombaten tenía una buena cabeza sobre sus hombros y era una persona intimidante. Además, Minerva MC Gonagal. Oh sí, eso estaría bien. ¿Quién más podría apoyarla? Arthur Weasley ayudaría, pero era visto como una vergüenza para un mago de sangre pura debido a su amor por los Muggles y no tenía posición política. Pero era padre de cinco hijos en edad de Hawits. Eso contaría, tal vez Marcus Gringres. Era un mago de sangre pura muy conocido y su hija mayor, Daphne, tenía la edad de Harry y asistía a Hawits. ¿Acaso la más joven, Story, no empezaba tan bien este año? Amos digue y ayudaría, un compañero de Ufepub de pies a cabeza. Su hijo Cedric también estaba en Hawits. Nada mejor que unos padres enfurecidos para sacar a Cornelius de su mecedora. También necesitaba indignación pública. Ah, sí, tenía al reportero perfecto para esto. Necesitaré algo de tiempo. En este momento hay poco que pueda hacer. Cornelius es demasiado terco como para moverse de su posición si cree que eso le permitirá quedar bien ante la opinión pública. Tengo que conseguir un respaldo político serio para que entre en razón. Si hubiera un incidente en Hawits donde los dementores atacaran a un estudiante no sería un problema en absoluto, pero no quiero que llegue a ese punto. Como te dije, el ministro cambia de colores con el viento. Si hubiera suficientes protestas del público en general, cedería. Cuando tenga el respaldo que necesito, ¿me apoyarías también para deshacerme de esas cosas repugnantes? Preguntó. Sí, diez asintió. Le interesaba lo que ella había planeado. Pero si alguien estaba dispuesto a oponerse abiertamente al ministro, no se lo perdería por nada del mundo. Minerva M. Segonagal se sorprendió cuando Amelia Bone salió de la chimenea en su oficina en Hawits. Amelia, ¿a qué debo el placer de tu visita? Cornelius es un estúpido ignorante y engreído de la peor calaña. Ha firmado una orden para colocar dementores en Hawits para mantener a Harry Potter a salvo. El problema es que a Harry le aterroriza la idea de estar en compañía de dementores, especialmente después de lo que le pasó a Hagrid el año pasado. Cornelius se ha vuelto loco. Solo porque un hombre logró escapar de Azkeven no puede transformar la escuela en un lugar similar. Alves nunca permitiría que esto sucediera. Incluso si él es un poco raro en última instancia, nunca lo permitiría. Dudo que pueda ser algo para cambiar de opinión a Cornelius. Tengo la intención de poner a Cornelius bajo la indignación pública. Ya tengo a Rita Skeeter a mi disposición. Incluso prometió dejar su pluma venenosa en casa para conseguir esta historia. Mis próximas paradas son la mansión Longbraten para que Augusta se ponga a trabajar en el caso, la madriguera para que Arthur y Mally Weasley se unan a bordo, la casa de Diggy y la mansión Gringres. ¿Tienes alguna idea de a quién podría preguntar también? Ya he organizado que el conde de Hargeis, el actual tutor de Harry, ayude con esto tan pronto como el apoyo para esto sea irresistible. ¿El nuevo guardián de Harry es un noble? Preguntó Minerva sorprendida. Sí, yo también me sorprendí. Es un hombre muy agradable y educado. Ya le enseñó a Harry algunos modales de sangre pura. Antes de que el tema fuera a parar a sus parientes, estaba muy tranquilo y sereno. Tengo la intención de evitar que vuelva allí, Minerva. Le hemos fallado terriblemente a Harry. Si James y Lily vieran lo que le ha pasado a su hijo, se revolverían en sus tumbas. Fue maltratado, Minerva. Físicamente por su supuesto primo y mentalmente por su tía y su tío. Hoy me dijo algunas cosas. Amelia dejó caer la cabeza. Debería haber hecho más. Debería haber persuadido a Alves de no dejar al chico con esos Muggles. Yo estaba allí cuando dejó a Harry en la puerta de su casa. Sabía que eran la peor clase de Muggles porque los observé todo el día. Pero Alves insistió en que Harry sólo estaría completamente a salvo allí debido a las barreras de sangre que Lily conjuró con su sacrificio. Sólo donde viviera su sangre habría protección. Y Petunia de Sly no es pariente de sangre de Lily. Lily fue adoptada. Harry me lo dijo hoy. Sí, me enteré hace unos días, cuando me envió una carta pidiéndome que cambiara su elección de nuevas materias de adivinación a aritmancia y runas antiguas. No puedo hablar mucho de eso. La carta estaba encantada. Quiero ayudarlo. Tengo el deber como su jefe de casa de velar por él como todos mis pequeños leones. Hay más. No creo que debamos contarle ningún secreto a Dumbledore. Él es responsable de enviar a Sirius Black a Azkevin mientras que el hombre es inocente. Tengo pruebas, pero necesito conseguir al verdadero traidor, Peter Pettigrew, para que consiga el juicio de Sirius. De lo contrario, Cornelius lo dejará pasar como si fuera una fantasía. Sirius es inocente, ¿cómo lo supiste? Preguntó Minerva. Me enviaron recuerdos de forma anónima a través de Gringotts. Sospecho que son suyos. Son auténticos. Lo he comprobado dos veces. El guardián secreto de Lily y James era Peter Pettigrew. Después de que Hagrid alejara a Harry de Sirius, Sirius fue tras Peter para castigarlo por su traición. Peter arrasó el viejón. Mató a los Muggles. Llamó traidor a Sirius y se cortó el dedo. Después se transformó en una rata y desapareció en las cunetas. La segunda prueba que obtuve hoy de Harry. En el testamento de sus padres, los duendes obviamente tienen una copia. Incluso si el ministerio selló el original, se afirma que Pettigrew era el guardián secreto de Lily y James. Y Dumbledore firmó como testigo. No, porque haría algo así. Sirius estaba en la orden. Luchaba a nuestro lado. Si conocía el verdadero traidor, ¿por qué envió al hombre equivocado a Azkevan? No lo sé todavía, pero tengo intención de averiguarlo. Como brujo jefe del Visengamot, está obligado a hacer cumplir la ley, no a enviar inocentes a Azkevan. Aunque sé que Barty Crouch es el principal responsable de este desastre, Dumbledore sólo tenía que decir una palabra y nada de este desastre habría sucedido. Incluso los Muggles se reirían de nosotros y si la reina se enterara de esto, no quiero pensar en las consecuencias. Sí, ella realmente está consciente de nuestro mundo, ¿verdad? Preguntó Minerva. ¿Cómo podría no serlo? De vez en cuando aparece un mago o una bruja de la familia real. Todos tienen suficiente magia para tener algunas habilidades pasivas, como ver de mentores o un sexto sentido para el peligro. El príncipe más joven, Harry, casi tiene suficiente para ser considerado un mago. No recibirá una carta de Hawits, pero estuvo cerca. Los Spencer también tenían Squibbs en su ascendencia. Era muy posible que un hijo del príncipe Carlos y la princesa Diana pudiera convertirse en mago, pero afortunadamente no sucedió. Imagínese la reacción pública si esto se supiera. Gracias, me gusta estar en paz mientras pueda. Bueno, estaré a tu lado en esto. De ninguna manera permitiré que los estudiantes estén en presencia de estos monstruos por más tiempo del que sea inevitable. Gracias, Minerva. Cornelius debería sentirse intimidado si apareciste en su oficina. Tienes un aura de no te metas conmigo a tu alrededor. Por cierto, ¿reconociste algo extraño en las habilidades de Harry? Cuando tuvo su crisis nerviosa, mencionó que alguien le había quitado sus habilidades. No, bueno, siempre me pregunté un poco por qué no mostraba ningún talento especial, ya que sus padres eran realmente talentosos en sus áreas personales. Lily era un genio en encantamientos y pociones, mientras que James sobresalía en transformaciones y defensa. Harry es un estudiante promedio, y a veces parece tener muchas dificultades para hacer bien los hechizos. Sería bueno investigar esto más a fondo. No quiero fallarle al hijo de Lily y James más de lo que ya lo hemos hecho. Yo tampoco, Amelia. Hasta luego. Amelia sintió y salió por la chimenea.